En el trabajo que yo hacía era la cosecha del apio y ese producto se cosechaba, el tiempo estuviera como el tiempo, como estuviera, lloviendo, haciendo aire, haciendo calor, pero teníamos que trabajar, sacar el producto todo el día, desde que amanecía hasta que se oscurecía y era muy duro, muy, muy difícil y cuando llegaba yo, así, los llamaba, vengan, miren, mírenme como vengo, ¿quieren ver si ustedes es así un día? No, es que no. Prepárense, estudien, echenle ganas a la escuela, para que tengan algo diferente, de que valerse, porque el campo no deja nada bueno. Yo sé que mis papás no querían una vida de esa, temiéndolos a ellos dos, era como una inspiración para nosotros, poder ser alguien en mi vida. Since we were young, they've always instilled in us, just these positive thoughts about getting your education, getting your degree in uni. They've inspired me since I was little, if it wasn't for them, like coming to the United States and giving us the opportunity, we wouldn't even be where we're at right now. Sin estar preparada una persona no puede progresar. Nosotros desafortunadamente no tuvimos una preparación y no logramos grandes cosas, pero por eso les empujábamos a ellos para que siguieran luchando, estudiando, preparándose para que ellos tengan un mejor futuro. mucho orgullo. Decía cuando estaba chica, mamá, ¿cuál es su ilusión más grande? Le digo que ustedes estudien y tener una casa, pero para mí era imposible porque mi esposo ganaba muy poco dinero y yo no quería dejar a mis hijos. Y dijo, si se fue mi mamá. Y nos entregó la llave de la casa. Gracias a mis papás, todo el amor que nos inculcaron, los jalones de orejas que nos dieron para empujarnos un poco más. Gracias a Dios y que estamos unidos y gracias a ustedes por las oportunidades que nos han dado. Si acaso nomás dar las gracias por el apoyo, por todo lo que han hecho por nosotros, porque eso fue lo que nos ayudó en seguir adelante en lo que tenemos que hacer. Gracias a que existen organizaciones como Spanish Scholarship Fund, que proveen ayuda para estudiantes como nuestros hijos y así logran alcanzar sus metas. Como él decía, sí se puede. Gracias a todos. Gracias a todos.